Con el permiso de todos Fue en el mero tierra blanca Donde cayera batido Le marcaron la parada Y como eran sus amigos No les tuvo desconfianza Según dicen los testigos 1970 El 6 de enero al corriente En Culiacán, Sinaloa Se murió otro hombre valiente Fue José María Rivera Que aún lo extraña a su gente Cargaba un M14 Al respaldo de su asiento Pero no alcanzó a tentarlo Todo pasó muy violento No presintió la traición Si no, no cuentan el cuento Después de la balacera El huilo quedaba muerto Y también muy mal herido Su fiel amigo Roberto Por no pagarle una deuda Dice pesada por cierto En las prisiones que estuvo Siempre fue reconocido Entre todos los valientes El huilo fue distinguido Fue hombre de pocas palabras De un valor indiscutido Adiós Adiós rancho El palmarito Nunca te volverá a ver Adiós a su hijo Alejandro Y también a su mujer La bendición de su madre Esa lo ha de proteger Mediós a su pintura P & 0 Pañuelo Adiós a su hijo Juin Gracias.